La gobernación del Valle del Cauca se unió a los 30 años de existencia de la clínica Versalles ubicada en Cali. Este centro hospitalario ha contribuido a consolidar al departamento como un ente importante de la salud en la región. Además, se ha constituido en la IPS que registra el mayor número de nacimientos en la ciudad. La clínica se ha destacado en su programa de maternidad. Hoy en día la clínica es una de las principales instituciones que acompaña los procesos de maternidad. En la clínica nacen aproximadamente unos 650 niños al mes. Adicionalmente a eso tenemos un programa de pediatría muy importante que acompaña los procesos en la ciudad. Son 30 años de servicio a la comunidad, haciendo honor al eslogan de la clínica, medicina de calidad al alcance de todos. Se han tentado que los servicios de la clínica se extiendan a la mayoría de la población de cualquier tipo de aseguramiento. La clínica Versalles ha logrado cumplir con su propósito de brindar a toda la población una buena medicina y salvar vidas. El esfuerzo de unos profesionales de la salud que creen en el país, que creen en la ciudad, que están dispuestos a prestar servicios de salud con calidad, que se dedicaron al segmento más vulnerable de la población, las mujeres gestantes y los recién nacidos. Esta clínica brinda a los usuarios una atención médica de calidad oportuna, efectiva, que se traduce en seguridad para el paciente.